Bueno, aquí les enseño las calles de una zona de La Gambia, donde pueden ver cómo ha amanecido. 8 de agosto del 2021, abarrotadas completamente por el agua. La lluvia que cae desde la madrugada ha sido abundante y es alegre para mí y me imagino que para las personas que viven en este país poder disfrutar, aunque sea de esta forma de la lluvia. Suena como si fuera un río, señores. En la parte de atrás pueden ver una mezquita. De momento se desenfoca. Y ese es el día de hoy para ustedes.